¡Hola! Soy Janice y soy encargada de la Mediateca de la Alianza Francesa de Jalapa. Hoy voy a leer una pequeña historia para los niños y esa historia se llama Margot fait un gato. Como tous les dimanches, Margot demanda a son papá de faire un gato en famille. Son petit frère Victor aussi adore faire les gatos en famille. Todos los dos prenden una chasis para llegar a la altura del plan de trabajo. Margot, Victor y sus padres chanelan. Margot choisit una receta. Ils regardent la foto y los dos niños s'en escriben ¡Mmm, un gato au chocolate! Leur papa prend tous les ingrédients nécessaires et les enfants les mélangent. Le chocolat fondu dans la casserole et le beurre fondu ravisent Margot et Victor. Ils lègent la cuillère et ont plein de chocolat autour de la bouche. Papa regarde ses enfants en riant et leur dit ¡Ah ah ah! Je vais vous appeler Moustache! Tout le monde rit beaucoup en faisant ce gato. Lorsqu'il sort du four, les enfants et toute la famille le dégustent avec plaisir. Fin. Ya es el final de la pequeña historia. Y gracias por haberme escuchado. Ya nos veremos para otros videos. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.